Hola, bienvenidos a esta cobertura especial de las elecciones en Estados Unidos desde Washington con el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Mark Bassett. Mark, este 19 de abril, en pocos días, va a tener lugar la elección primaria en el estado de Nueva York. Hasta ahora lo que ha ocurrido es que en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos ha ido habiendo votaciones para que tanto el Partido Republicano como el Demócrata elijan a los delegados a sus convenciones en la segunda quincena de julio en donde se escogerá, a su vez, al candidato de cada uno de los partidos. El señor Donald Trump en el Partido Republicano está de primero, tiene hasta ahora 742 delegados, requiere 1.237 para ser candidato, y Hillary Clinton está de primera en los demócratas, tiene de momento 1.307 delegados y requiere 2.383. En Nueva York los republicanos tienen en juego 95 delegados y los demócratas 291. ¿Por qué es importante Nueva York en esta campaña si históricamente no lo ha sido? Esta vez es importante porque se llega a Nueva York sin que haya un nominado claro y Nueva York puede, es un hipotético, pero puede inclinar la balanza. También es importante porque se celebran de manera aislada. En otras ocasiones, Nueva York se celebra al mismo día que otras elecciones primarias. Por ejemplo, el Supermartes, donde esto ocurrió en el 2008, donde se celebran una decena de elecciones primarias y por lo tanto Nueva York queda un poco más diluido. Y esta vez también es uno de los últimos grandes estados, quedan pocos grandes estados para votar. Queda Nueva York, queda Pensilvania, queda California, y está agotándose ya las posibilidades de los contendientes para destacarse, para ganar, para hurtarle al favorito la nominación. Y por eso hacía muchos años, incluso quizás décadas, que una elección primaria en Nueva York no llamaba tanto la atención mediática, ni los políticos se comprometían tanto con mítines, con anuncios, y se disputaba tanto una elección primaria en Nueva York. No es curioso, además, que de los cinco precandidatos actualmente, en los republicanos están Donald Trump, está Ted Cruz y está John Casey, que es el gobernador de Ohio, y en los demócratas están Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado y ex primera dama, y también se encuentra Bernie Sanders, senador por Vermont. De esos cinco, cuatro tengan mucho que ver, o por lo menos tres, muchísimo que ver con Nueva York. Sí, eso es curioso y contradice la percepción o el tópico de que Nueva York no es Estados Unidos, se dice mucho, que es un lugar muy distinto de la América real o de los Estados Unidos reales. Pues no, esto demuestra que en estas elecciones hay, por lo menos tres candidatos muy vinculados, neoyorquinos o muy vinculados a Nueva York, y Nueva York en realidad es mucho más que Manhattan, que la isla de Manhattan, de los rascacielos, lo que todos los turistas y la imagen mundial que proyecta Nueva York. Nueva York son los barrios muy diversos, que son un reflejo de lo que es Estados Unidos, y después es lo que llaman Upstate New York, el norte del estado de Nueva York, el rural, industrial, muy parecido en algunos aspectos al Midwest o a zonas de la América interior, que demuestran que el tópico de Nueva York no es Estados Unidos no es exactamente real. De los tres candidatos más vinculados al estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York son Donald Trump, el multimillonario, que tiene un edificio justamente en el Central Park, de Bernie Sanders, que nació en Brooklyn, que es de Brooklyn en realidad, y Hillary Clinton, que ha hecho gran parte de su carrera en Nueva York, fue senadora por Nueva York. ¿Cuál cree usted que va a seducir más a los neoyorquinos del estado de Nueva York? Es difícil, porque cada uno tiene un público o un electorado muy definido. Hillary Clinton es la clara favorita del Partido Demócrata, y aunque ella propiamente no nació en Nueva York, sino que nació en Chicago, luego fue primera dama de Arkansas, luego estuvo en Washington cuando su marido fue presidente de Estados Unidos, tiene un vínculo muy estrecho con Nueva York y conecta mucho con lo que es el Partido Demócrata de este estado, del que ha sido también senadora. Bernie Sanders conecta con la izquierda del Partido Demócrata, muy arraigada en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, en el barrio de donde es. Y claro, Trump es candidato del Partido Republicano y ahí sí que tiene pocos oponentes. Y también es un espécimen muy genuinamente neoyorquino. Se puede decir el chico de barrio de Queens, de una familia adinerada, pero que no deja de ser un chico de barrio de Nueva York, que hace gran fortuna en Manhattan, con sus edificios que definen, nos guste o no, el skyline, el perfil de la ciudad de Manhattan. Gracias, Mark. Y hasta la próxima con El País desde Washington.